Uno, los, los, los Que te lapsa Vemos quien leves Y lo que tiene Pastora Andante y siempre por aquí Que ya hablamo buscándote Porque no me derechen Si es que nos ofreeyo Tú siempre坍ita Para ella Tú siempre vengas Pastora, Pastora Pero Pastora, Pastora Que lo que tiene esa niña Se anda buscando photo ¡Ay, pero qué linda! ¡Ay, me gusta ya! ¡Cuándo viene más sola! ¡Un homenaje sincero al maestro, un buen poder! No, 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 no. ¡Un saludo! ¡Aplausos! ¡Aplausos!